Se espera la asistencia de por lo menos 4.000 personas el próximo 6 de septiembre. Al tercer informe del gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, y a decir del encargado de la política interna, Arturo Contreras Castillo, se dará a conocer avances importantes y las proyecciones para la segunda parte de la Administración Estatal. Va a ser un evento, creemos que sea un evento del pueblo, un evento para la ciudadanía. Va a ser por vez primera en la calle, en la Avenida Primo de Verdad. Es la calle que remata hacia la megaescultura de la ciudad, que como ustedes ya habrán visto, ya está concluida. Le faltan algunas otras cosas para las que va a servir, pero ya el edificio está concluido y de alguna manera está convirtiéndose en el emblema, junto con el obelisco de la Esplanada de la Bandera, el emblema de nuestra ciudad, entonces va a ser ahí, abierto. Estamos esperando que la comunidad asista, esperamos un aforo de unas 4.000 gentes que nos acompañen. A tres años de la Administración Estatal, el secretario de Gobierno resaltó los avances alcanzados tras recibir un Estado en crisis. El contenido del informe, bueno, pues yo creo que es un corte importante, concluyendo prácticamente el tercer año de gestión, donde el gobernador podrá anunciar avances sustantivos en diferentes materias. Recuerden ustedes que se recibió el Estado prácticamente en una crisis económica, en una crisis de seguridad y otros servicios. Y ha sido un trayecto cuesta arriba, con mucho esfuerzo, pero también con mucha entrega, con mucho afecto, y esperemos que ahora podamos rendir buenos números y también presentar la proyección de lo que va a hacer la segunda parte del gobierno. El funcionario también hizo mención sobre la seguridad en Quintana Roo. El Estado se ha hecho un gran esfuerzo en materia de seguridad pública. En principio, no hay tratos, no hay arreglos, no hay acuerdos con la delincuencia. La obligación que tiene el Estado de brindarle seguridad a los ciudadanos se está tomando con la mayor seriedad. Hay un gran equipo de coordinación entre las fuerzas federales y las estatales y las municipales. Participan de manera conjunta y prácticamente con un solo organismo. La Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la de los municipios, que ya hoy finalmente prácticamente tenemos coordinación única en los 11 municipios del Estado. Y también participa con nosotros el Instituto Nacional de Inmigración y otras dependencias que tienen que ver con la seguridad del Estado. Para Notivisión, Rosy Dorado.